¿No tiene con distintos equipos? ¡Haz! 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 ¿La vuelta, la vuelta? ¡Llave! 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 ¡Se despenizan! ¡La vuelta, la vuelta! ¿Listo, tío? ¡Sin la vuelta! ¡Alto! ¿Tanto pesa? ¡Vamos a empezar! ¡Comenzó! Cuidado con ese brazo, Jonathan. ¡Amarra, no! ¡Amarra, no! ¡Amarra, no! ¡Vuelve a cerrarla! ¡Ahí encima! ¡Pasen, vaya! ¡Pasen, vaya! ¡Vaya! ¡Eso va a salir el paso! ¡Cuántas manos! ¡Bien! ¡Guáltese, guáltese! Uno, dos. ¡Ésta! ¿No hay la技巧, Podeja? ¡Quédate ahí, Picasso, guáltese! ¡Quéd NVSeca! El brazo, el brazo, búscalo, ahora busca. ¿Vale? ¿Vale? Muchoche. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.